Avanzamos cerca de 20 kilómetros desde el centro histórico de Antofagasta tomando la ruta 1 que bordea la costa en dirección norte para tomar el desvío B446 hacia el poniente que nos deja en la portada. Allá está, majestuosa e imponente, la famosísima portada de Antofagasta. ¡Gracias! ¿Les tomo la foto? ¿Para que tengan un recuerdo? ¡Qué privilegio! ¿Por qué? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy profesional de la foto, o me creo profesional por lo menos. Uno, dos y acción. A ver, espérense, espérense. ¡Obvio! Uno, dos y acción, 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 acción. Estaba sacando selfies, ¿está bien? ¿Te cacho ahí? No, fantástico. ¿Está bien? Sí. ¿Y hay una contigo entonces? ¿Ya? ¿Cómo se llama usted? Jessica. ¿En qué anda Jessica y usted? Mucho gusto. Claudio. ¿En qué andan? ¿De dónde son? De Puerto Natale. ¿De Puerto Natale? ¿Del sur vienen para acá? Guau, qué buena. Quiero felicitarlos por haber venido hasta acá, por aventurarse en el turismo, ¿sí? ¿En serio? No, ¿en serio? Sí, sí. Todos los sábados. Mandemos un saludo porque estoy haciendo un buen video para mí, para cuando sea viejo, para mostrárselo a mis nietos y decirles, miren lo que trabajaba tu abuelo. Tiene que ser así, dándonos la mano, sí. Así es, así. Un saludo para ti, tu programa, lo vemos todos los sábados, así que éxito. Eso, eso. ¿Y usted? Igual. Nos vemos siempre tu programa, recorremos el mundo contigo. Eso. Gracias. Ya, gracias. Eso, ven, nietos, en algún momento a salir de la tele. ¿Qué le veo? Vas a ir directo en la televisión. ¿Estamos en directo? No. ¿Estamos en directo? ¿Lo está viendo la Tonka y Martín? ¿Estás bienvenido? Tenía que habernos maquillado. ¿En serio? Ya, que les vaya bien. Chao. Gracias. Nosotros que viajamos tanto, que recorremos los lugares más lindos del mundo. Yo creo que ya es hora de empezar a creernos un poco el cuento. Porque estos farellones, o acantilados, no están en todo el mundo, chiquillos. No todo el mundo tiene estos acantilados. Pero, sin duda, la estrella de esta obra magnífica de Dios es este arco, ¿no es cierto? Que tiene, bueno, de aquí no se vea, pero son 43 metros de altura. ¡Alto! ¿Saben cuánto tiene de ancho? 23 metros de ancho y 70 metros de largo. Y está sobre, porque claro, ahí está en el mar, ¿no es cierto? Ven que está metido hacia adentro. De hecho, las olas están reventando. Se ve hermoso. Y la base del arco es de piedra volcánica andesita negra. Ese es el nombre técnico. ¿Saben cuántos años tiene el arco? 35 millones de años. Más o menos. 35 millones de años. Miren los colores. Y cómo está moldeado por el viento. Porque eso es lo otro. Y es que los farellones costeros, o los acantilados, que están al costado del mar. Bueno, yo soy un enamorado del mar. Soy como un marinero. Tienen una forma muy linda producto de que les pega el viento todo el día. Entonces, bueno, se llaman formaciones eólicas. Entonces los van formando. ¿Ven cómo se forman las capas? No. 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 Gracias por ver el video.